Soy Cheteca Bagliato, se supone que tengo que contarles quién soy o cómo soy, lo cual es sumamente complicado. Mi trabajo es la dirección teatral y la regí de ópera desde hace muchos años y en mi vida privada tengo muchísimas otras cosas que probablemente voy a necesitar varias vidas para poder lograrlas. Estudiar muchas cosas que uno siempre tiene que elegir algo y en este caso elegí el teatro y la música, pero me gustaba mucho la arqueología, me gustaba mucho el cine y la vida me fue llevando a lo que soy ahora. Tengo una vida bastante movida, que agradezco mucho haberla tenido y tenerla todavía así. Ahora que estoy en la última etapa de la vida, que creo que es la más importante, la última y la primera, son las más importantes, esperemos tener otras vidas para poder cumplir otros sueños. Me identifico con las sierras, con las sierras de Córdoba. Toda mi vida he ido a las sierras, ahora es mi lugar en el mundo, tengo una casita cerca del Champaquín, más abajo, y realmente la naturaleza me ha aportado mucho. Yo siempre he dicho que yo he aprendido con los libros, las lecturas, con el cine y con la naturaleza. He aprendido de la luz que hay en una tormenta, de la luz que hay en el amanecer, de la luz del mediodía, como para realmente saber cómo crear una determinada atmósfera en el escenario. Por otro lado, también los sonidos. O sea, yo amo la música, he estudiado piano muchos años y me gusta mucho escuchar música y también escucho permanentemente el sonido cuando estoy en medio de la naturaleza. Y todo eso me ha servido muchísimo en todas las etapas en donde he tenido que trabajar en un proceso creativo. Por eso me siento identificada con la naturaleza, en este caso con las sierras de Córdoba, al punto que cuando volví después de cuatro años de estar viviendo en Alemania, sentí que había vuelto al hogar, a la patria, cuando volví a las sierras. Durante muchos años en mi juventud, te diría desde los 17 años, yo veraneaba en la cumbrecita, que era un lugar único. Casi no había nadie, eran muy pocas casas, uno o dos hosterías. En esa época no había ni siquiera luz eléctrica. Y yo creo que ahí empecé a conectarme con la naturaleza, que aparte fue en un momento muy traumático cuando fui, porque acababa de morir mi padre, y fui a acompañar a mi mamá, que quería ir a un sitio tranquilo. Se llegaba solamente en taxi o en auto particular. El camino era imposible, ahora ya tenemos asfalto. Pero ese momento de soledad, unido un poco a la tristeza de por qué fui a ese lugar, y cómo me pude conectar con la naturaleza, y cómo pude amar ese lugar a partir del dolor, creo que eso me marcó mucho. Y tengo la suerte de que Santiago Pérez, que es mi compañero de vida, y también en el arte, quedó encantado con esa zona, y tuvimos la suerte de poder comprar un sitio allá. O sea que estoy muy conectada también con mi juventud, y con épocas muy felices de mi vida. Y también en este momento que vivo ahora, conectada con Santiago, con mis perros, con mis amigos que me van a visitar mucho. Entonces, allí tengo realmente ese sitio donde me siento realmente feliz. Decir quién soy me dejó pasmada. ¿Quién soy? Bueno, soy una mujer como muchas otras mujeres, que tengo la suerte de poder trabajar en lo que trabajo, que tengo la suerte de obligarme, o de haberme obligado, para lo que ahora estoy convencida, de ser comprometida con lo que hago, con lo que sucede en nuestro país y en otros, lo cual muchas veces me lleva a una situación quizá de desencanto, o de enojo, pero que realmente considero que es una obligación del artista poder comprometerse con lo que hace. Creo que soy una mujer comprometida.